Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Plus una semana más. Yo soy Víctor Tellez, ¿y tú quién eres? Joana. Tú eres Joana. Joana Guillén. Joana Guillén. Y hoy traigo un par de tips para la mujer adulta. ¿Tú eres mujer adulta? Sí, con dos niños. Con dos niños. Mujer adulta con hijos, mujer adulta más de 35-37 años, aprox, ¿vale? Y con hijos, esto es factor de riesgo total para sufrir no solo problemas biomecánicos, o sea, articulares, dolores, etcétera, sino también hormonales. Por lo que nosotros vamos a trabajar dos ejercicios que te van a ayudar a tener menos riesgo a lesionarte cuando hagas ejercicio, entrenamiento de fuerza que es fundamental, ya lo sabes, y de esta forma, haciendo ese entrenamiento de fuerza, a su vez tendrás menos riesgo de tener problemas o enfermedades relacionadas con el metabolismo. Entonces, primer ejercicio, para esa mujer, nos vamos a poner en cuadrupedia, activación del transverso del oblicuo y del serrato. Desde la posición de cuadrupedia, vas a apoyar los antebrazos en el suelo. Bien. Y ahora lo que vas a hacer es, tienes que tener en cuenta tu pelvis, no vas a sacar culo pollo, saca culo pollo, Joana, bien. Esto no, sino todo lo contrario, sin llegar a una retro total, manteniendo eso de ahí. Lo segundo, la barbilla va a estar dentro, vale, perfecto. Lo tercero, vas a empujar con los brazos hacia el suelo y hacia adelante, haciendo que el cuerpo se vaya ligeramente hacia atrás, perfecto. Alguno y alguna se pensará ya que vamos a hacer hipopresivos. No, no vamos a hacer hipopresivos. Vamos a enseñar a incluir al transverso y al oblicuo y al serrato en el patrón respiratorio. Súper importante. Entonces, ahora ya, ¿qué voy a hacer? Ponme las manos en V, los brazos en V, como ahí, en esta posición. Y ahora simplemente inhalas por la nariz y exhalas por la boca con la boca abierta. De tal forma que vas a exhalar por completo, sintiendo cómo se cierra ese perímetro abdominal. Vuelves a inhalar, inflas el abdomen, pero no solo hacia adelante, sino en todo su perímetro y vuelvo a exhalar amablemente. Mientras que los hombros están empujando hacia el suelo y hacia adelante. Bien, perfecto. Yo, Ana, ya tenemos el primer ejercicio. Esto nos valdría de activación para la preparación al ejercicio. Ahora vamos a hacer otro de activación un poquito más intenso, más duro. Normalmente la mujer, por su anatomía, por su posición corporal, sus huesos, sus caderas, va a tener más probabilidad de tener problemas de rodilla y de inhibir el glúteo. Entonces, vamos a utilizar el abdomen con este ejercicio a nuestro favor para también activar al glúteo. Y esto lo vamos a hacer en una posición de zancada. Ponte de pie, Joana. Mira, te vas a pasar la goma por la espalda, así. Y vas a coger la goma en esa posición, ¿de acuerdo? Vas a necesitar una goma de este tipo, una banda elástica, de una intensidad media-baja. Ahora vamos a, tú que estás en forma, vas a hacer una zancada isométrica. O sea, te vas a poner así y te vas a mantener a un palmo del suelo. Ahí, quietecita ahí, perfecto. Coge un poquito más adelante la goma para que no, eso es para que no tenga tanta tensión. Y ahora, lo mismo que has hecho en el suelo, vas a intentar cerrar un poquito el espacio entre las costillas y el pubis. O sea, hacer una ligera retroversión pélvica. Subir el pubis hacia arriba. Y ahora, llevas los brazos hacia atrás, coges aire y vas hacia adelante, exhalando profundamente, protrayendo el hombro. O sea, queriendo llegar muy adelante con los brazos, pero te mantienes aquí cerrada. Vuelvo atrás, cojo aire, exhalo y me mantengo cerrada aquí. Exhalo, 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 exhalo. Todo, quiero que te quedes completamente vacía. Vuelvo atrás, inhalo nariz, exhalo. Ahí está. Entonces aquí el glúteo izquierdo está trabajando on fire. Vale, ya está temblando. Si no eres capaz de mantenerte en esa posición, porque es normal, es muy dura esa posición, lo puedes hacer igual, Johanna, apoyando la rodilla en un ladrillito. Y haces lo mismo, pero piensa siempre en cierre entre costillas y pubis. Exhalas profundamente, abriendo la boca de forma amable, sintiendo como el abdomen se contrae. De esa forma tu glúteo se activará mucho más y serás mucho menos propensa a tener problemas. Ni que decir tengo que esto no solo es para mujeres, también vale para hombres, pero le va a ayudar mucho más a mujeres que tienen problemas de activación del abdomen. Pruébalo y me cuentas. Si quieres saber más trucos de este tipo, también puedes verme en mi canal de YouTube, en Víctor Tellez Coach o a través de mi perfil de Instagram, vtllezcoach. Gracias, Johanna. A ti. Nos vemos. ¡Gracias!